...cuentas con el saldo de un ejercicio a otro. La medida excesiva de incrementar el impuesto predial hasta un 22% en el caso de Chihuahua traería consigo un incremento adicional aproximadamente de 100 millones de pesos en las arcas del Ayuntamiento, los cuales, según se dice, justificaría la medida afectando a algún número de contribuyentes cumplidos. Medida que, desde luego, no compartimos ni en su justificación. En primer término, el desastre medidamente se ha implementado año con año sin que existan acciones contundentes para obligar coactivamente a los contribuyentes morosos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero, más aún, no se justifica cuando el gasto corriente de la Administración Trump ronda aproximadamente en los 1.600 millones de pesos.